Reforma sobre el fuero presidencial ya es constitucional. Con la aprobación de la reforma por la mayoría de los congresos locales, el Presidente de la República podrá ser juzgado por los mismos delitos que cualquier ciudadano común. El propósito de la reforma consiste en establecer la posibilidad de que el Presidente de la República pueda ser imputado y juzgado por diversos delitos. La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero. Senado clausura a periodo ordinario. Al clausurar el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la 64ta legislatura, el Presidente del Senado destacó la productividad de esta Cámara a pesar de la pandemia. Esta Cámara Legislativa ha cumplido ampliamente con su función de ser un espacio de análisis y debate de los grandes temas nacionales e internacionales. Aprobamos 60 asuntos, entre los que destacan cuatro reformas constitucionales en materia de fuero presidencial, fuero de legisladores y legisladoras, nacionalidad y reformas al Poder Judicial de la Federación. Cinco leyes de nueva creación en materia de cáncer infantil, regulación del cannabis, bibliotecas y educación superior, así como 36 reformas a diversos ordenamientos. Instalan comisión permanente. La comisión permanente estará presidida por la diputada Dulce María Sauri, los senadores Eduardo Ramírez y Minerva Hernández serán vicepresidentes. La comisión permanente que funcionará durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión se declara legalmente instalada. Senado 100% transparente. Por tercer año consecutivo, el INAE otorgó al Senado una calificación del 100% en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Extiendo una felicitación a todas las servidoras y servidores públicos de las áreas administrativas, técnicas y parlamentarias por su compromiso institucional para obtener dicho reconocimiento.